Vamos a presentar a los invitados que van a participar en esta mesa de bondad. Empezamos con Pera Ulider. Pera Ulider fue editor de la mítica serie blanca de Bola de Drag, fue director artístico de Planeta de Agostín y también diseñó el último logo azul que podemos ver en la celebranza. Por lo tanto, es historia viva de Bola de Drag en este país. Gracias, Pera, por estar aquí. Aquí tenemos a Pedro Flores. Pedro Flores es un gran conocedor de Bola de Drag, es coleccionista, es una de las personas que ha conseguido esta mesa redonda de extensión y actualmente trabaja con la agenda de Bola de Drag. Muchas gracias a ustedes por todo. Tenemos a Gemini Kuch, que es el director de Misión Corpio, también trabaja en Selecta Visión, actualmente supervisa en la edición de Blue Ray de Bola de Drag. Y también es un gran conocedor y amante de esta serie. Gracias por estar aquí. Y finalmente tenemos a Manuel Guerrero, que es product manager de Selecta, también un gran conocedor de Bola de Drag y también participó en muchos eventos fandom de los noventas, como la revista de la mesa que se publica aquí. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, por nuestra generosidad con los premios y bueno, vamos a empezar. Yo creo que para empezar esta mesa redonda, vamos a empezar por el origen de la obra, ¿no? Y el origen de la obra es, nos remontamos en 2004, en Japón, y la revista Soledad, que se llama Bola de Drag. Entonces, ¿qué podemos, que tenemos aquí, podemos enseñar? Tenemos aquí la primera edición de la Soledad, que incluye el primer capítulo de Dragon Ball, porque en la historia del Dragon Ball veía la luz, en esta revista que después publican los mangas en Japón. Y esta es una pieza de coleccionismo. Actualmente, es muy difícil de conseguir estas revistas. Y como veis, son las primeras plantas a color y luego son blancos en negro. Estas revistas salen en Japón con una prioridad semanal, la gente las lee y las tira. Por eso es muy difícil que se hayan conservado unas revistas antiguas, que tal vez en 1984. Es una pieza de museo que es realmente, de hecho, la podéis ver en la museo propuesta. Muy bien, pues, ¿qué podemos hablar de esa época? ¿Qué podemos hablar de Toriyama, de los principios de la obra? Bueno, primero voy a explicar a Toriyama quién era, un poco cuando se nació Dragon Ball. Antes de Dragon Ball, él era un ilustrador de publicidad, trabajaba en una gente de publicidad. No le gustaba nada su trabajo, tenía bastantes problemas y acabó, por ejemplo, dejándolo. Y acabó en el paro. Entonces, tenía que ir a la entrada de alguna manera, se iba cada mañana al bar a fumar el cigarrillo y a ver el café y poco más. Se convirtió en un niño hasta que su padre lo empezó a apretar a apretar y ahí en el bar, pues, se descubrió esta revista que organizaron periódicamente concursos para descubrir jóvenes talentos. Y él pensó, bueno, no, 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 es muy difícil dibujar un habla y, pues, bueno, hacerlo, porque el premio era, creo que el premio era un ambiente en la cadena que él quería, y luego también tenían una forma es de, a partir de ganar dinero. Él no era aficionado al manga, no había tenido manga más allá de lo mainstream en Japón, que era Osamu Ketuka y poco más. Él era muy aficionado a la ciencia ficción, pero no se puede decir, así como los manganas de ahora, todos tienen sus referentes, más así que sí mismo, el rey Shirooga, los tablas de Takira Toriyama o de los autores de los ochenta, él nunca fue un gran aficionado ni al manga ni a la animación, pero era más bien un friki de la ciencia ficción occidental. Y mandó una muestra que llegó a manos de un editor, Torisima, que también era un editor novel, que tampoco le gustaba el manga. Estaba editando, entró como editor de manga, pero a él lo que le gustaba sobre todo era la literatura francesa. Entonces, bueno, realmente las muestras que en dió teoría pasaron desapercibidas, menos para Torisima, que le llamó particularmente, me ha costado atención, que es que las onomatopeyas, en lugar de ser canjis en japonés, eran en romántico, en inglés, ponían a pum, pum, y eso le llamó la atención. Pero no pudo publicar su primera obra porque era una especie de parodia de Star Wars, usaba personajes de Star Wars. Y realmente, si veis esa página, en otra que Toriama no tiene que dibujar manga, de la narrativa gráfica. Las líneas no son todas más o menos iguales, del mismo tamaño, los moniborceses, caricaturas. Realmente, pues no sé qué le decía Torisima, más allá de las onomatopías. El caso es que Torisima le dio potenciar y empezó como editor a cerrar un seguimiento estrecho. Y ahora publica más, publica estilos cortas, empezó a publicar historias cortas en las onet ya, hasta que al final, pues, vio con la tecla y empezó a publicar Doctor el Blum, Arade. Es un gran primer éxito. Es un gran éxito, le atacutó a la fama, le hizo millonario, le hizo la persona más popular del año Japón. Organizó su boda y se desbordó, por los medios tuvieron casi que anularla. Y ahí que ahora él se ha tan reacio a mostrar su imagen pública, a reconocer... Es un gran éxito, siempre se dibuja él, un monicote, un poco más. No le gusta la canción más pública, por eso, por esos problemas que tuvo en el pasado. Y bueno, nosotros la conocéis, la habéis visto, el... Arade, que había hablado de nombre. ¿Qué opinas? Arade, que es una gran obra, que no está lo suficientemente sagrada como debía estarlo aquí en España. Es una poche que fue la primera, de lo que tampoco ha visto, como me lo ha dicho Yenico. Pero aquí se conocen a todas las comunidades porque no se estrena en todo el país. Y fue una gran obra sin duda. Y quien no lo haya visto, que le dé la oportunidad, porque es que va a ir a la mañana. Las aventuras que pasan en Ciudad de Inquino, tan surrealistas es que no lo ha vencido juntos. Y, venga, pues que fue lo que tuvieron para que luego viniera Dragos por después. Y, bueno, ya lo que se ha visto después, ¿no? Ahora quedó todo lo siguiente y ha sido increíble. Si os fijáis en Arade, es una historia, un manga de humor. Y en sus vignetas tiene muchas referencias a lo que él, alquilatoria más empajó. De la cultura, con mucho de Star Wars, de Star Trek, de Ultraman, de Japón, de ciencia ficción. Y luego, muchas de esas cosas, luego las vemos que claramente la influencia va para crear Dragos. El caso es que era un Doctor Slam, una Larares, que era episodica. El episodio era una historieta, un poco cómodo la idea, un de humor. Y tenía que ir pensando gags semanalmente. Y es algo que, a quien lo queríamos, pues le acabó quemando bastante. Porque cada semana siempre tenía que ocurrir, pues, chistes. Y era un momento que se quedaba sin ideas. Y así se lo trasladó a su editor. Que no puedo más seguir este ritmo, esta publicación semanal, pues, un capítulo semanal, dos o tres gags. Y me estoy quedando sin ideas, quiero dejarlo ya y quiero empezar otra serie totalmente nueva. ¿Cuál es el problema? Que era la serie estrella de la Siren Jam. Y ni qué coño iban a dejar que eso terminase. Que es lo que más dinero estaba aportando a la editorial. Y llegáramos a una especie de trato. Mira, que dejamos terminar Doctor Slam. Si, a cambio, si esta es otra serie, tal o más popular que Doctor Slam. Igual, entonces, el doctor ya más acertó. Y a partir de ahí empezó a publicar historias cortas. A ver cuál funcionaba. Pero ninguna acababa de cojar. Historias cortas en otras revistas. En las redes ya. Igual podemos nombrar un poco, ¿no? ¿No? Sí. ¿No es una perruela? Es una perruela, de claras, referencias, ¿no? Claro, claro. Sí, de ahí de un poco. Sí, Dragon Boy fue de la que más éxito tuve. Y Dragon Boy fue un poco el germen de Dragon Boy. Y eso fue su editor que, bueno, pues ya me era, está obsesionado con Jackie Chan y Ruth Lee, sobre todo con Jackie Chan. Y un día, pues, visitándolo a su casa, una particular día de la película, que se pasaba el día dibujando, con las películas de Jackie Chan de fondo. Y le dijo, oye, pues tanto te gustan las artes marciales, ¿por qué no haces un manga de artes marciales? Y, por eso, he visto Dragon Boy, una historia corta, que es de las que más éxito tuvo. La gente vota, pero es una historia más favorita y hace un ranking de popularidad. Y la que mejor funcionó fue Dragon Boy, así que se convirtió en el nacimiento del Dragon Ball. Entonces, pues, fruto de su ex, de su pasión por Jackie Chan y Ruth Lee. Vemos muchas cosas de Jackie Chan y el Dragon Ball, sobre todo en la primera época. Hay muchísimas referencias, sobre todo. Es lo que comenta, es curioso como que mientras el Yamai va realizando el magia, siempre tenía puesto las películas de Jackie Chan. Su favorita, el mono borracho en el ogro de tigre. Y también Operaciones de Dragon Ball de Ruth Lee, era una de sus topes. Sí, sí, las referencias son gravísimas en todo. Se nota muchísimo. Aparte, siempre le ha gustado a los que tiene Filo, a la que le hacía más, se ve referencias de Star Wars, de Terminator, de muchísimas obras. Por eso ahí se trasmató Dragon Ball, porque tiene muchas etapas y mucha... Lo que está todo ahí. Para crear Dragon Ball, quiso hacer una adaptación libre de una leyenda, de viaje al oeste, del rey mono. Es una historia, seguramente la conocéis. Tiene mil millones de versiones, periódicamente se hace una nueva versión. Y el quiso hacer una versión un poco aloanare, humorística, su particular versión del rey mono. En la novela original, Pulma en realidad es un monje. ¿Qué es lo contrario, un monje budista? Pues una chica moderna, oriental, medioamericana, que es Pulma. Y un poco jugaba con ese humor muy retorillado, de voy a hacer lo que nadie se espera. Para crearlo, eso sí, hice un viaje por China y allí para... Con su editor, su mujer y su mujer y para ir a cantar y ver todos los vígenes y para plasmarlo todo en el manga. En Japón es muy querida la obra del rey mono, es una de las grandes joyas de la literatura china. Sería como un tijote aquí, en España. Sí, sí, ahí lo plasmo todo y fue el germen total para crear Dragon Ball. De hecho, en la primera saga está muy impresionada en la lectura del rey mono y hay muchas referencias de muchos de los personajes. Tanto Ulo como Kimi Mao están rescatados de ahí. Y luego, posteriormente, incluso en el relleno de Dragon Ball, siguen habiendo muchas referencias a la lectura del rey mono. Se ha prestado otras manos. Luego ya, cuando ya se hace el rey, ya se pierde un poco aquella semilla y ha cogido el rey mono, pero bueno, es el origen, claramente. Sí, esto es a partir de, como ellos han dejado, a partir de 1964, que se empieza a publicar Dragon Ball. La verdad es que si publicáis por internet, veréis que el Dragon Ball que conocéis al principio, desde el principio, al que Dios no me llama, es muy diferente. Goku, al principio, iba a ser un mono. Un mono, no solamente iba a tener la cola de mono, sino que Goku iba a ser un mono en el diseño, se aportó el llama, Goku siendo un mono, por lo tanto, en el financiaje. Porque Ulo era un gaño, en el diseño, pequeñito, era como muy grandote. Bulma tenía el pelo rubio, ya que quería tener ese personaje que parecía que era muy oriental. Entonces, era todo súper diferente, y fue Torxima, el editor, el que fue guiando, ¿no? Porque, aunque estaba concedida la primera saga para que fuera muy cortical, un pequeño viaje, empezar de las borras de Dragon, que luego se tuvo que tornar un torneo de artes marciales, gracias a que a él le gustan tanto las artes marciales. Y gracias a ese concepto, ¿no?, que con Torxima, con el editor, pues blasmaron, ¿para qué? Porque lo que querían es que la obra perdurase lo máximo posible, ¿no? Y eso se nota también, que venís a estar de acuerdo, en que cada vez que ha acabado una saga, parecía que ella quería matar a los personajes, que quizá que Goku muriese, y ya está, y se acabó, y otra cosa. Y eran los editores los que iba diciendo, no, no, es que ahora tienes que hacer otra cosa, ahora tienes que hacer otra cosa. El editor Torxima siempre ha estado muy, muy encima de él, no sé que relación actual, cerrar, ahora mismo, si no, 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 si no. O para Morodio. Morodio, sí, según lo que se comenta. Pero Torxima siempre ha estado tanto en el diseño final de los personajes, como en el concepto de las sagas, y quién eran sobre todo los hermanos de cada saga, ¿no? Hay una anécdota muy buena, aunque ahora no hemos estado con el tiempo, que es cuando empieza la saga de los androides, ¿no? Los primeros androides que salen. Dicho por Torxima, en una buena entrevista, claro, es que Torxima me presentó un viejo y bueno. Y estos no podían ser los malos, más malos, más malos de la saga. Y me obligó a crear el concepto de Tegra. El concepto de Tegra no estaba creado desde el principio. O sea, de esta manera podéis ver la importancia del editor dentro de la obra. Según el editor tenía cara de punto. Según el editor tenía cara de punto. Según el editor era rápida y funcionaba. Y el editor influía mucho en el manga, muchísimo. Lo curioso es que en esa época Torxima ya no era su editor. Ya había extendido, ya era... Sí, ya Torxima ya estaba en manos de otro editor, pero para que veáis lo importante que fue Torxima para él ya aún. Ya no siendo editor, pues decidió influenciando sus opiniones. Hacía caso igual, como si fuese su editor. Precisamente, Torxima tampoco era un experto en manga, ni le interesaba ni nada, pero sí que empezó a estudiar mucho la narrativa del manga. Empezó a estudiar qué mangas tenían éxito en esa época. Y el que más éxito tenía en la Sony Jam era el puño de la estrella del norte. Y empezó a estudiar muy bien la narrativa de los combates. Y entonces le explicaba a la Sony Jam era cómo hacerlo. Y un poco lo que hicieron es darle una vuelta al puño de la estrella del norte. En lugar de... El puño de la estrella del norte era una historia de artes marciales también. Muy cruda, muy violenta, de mucha sangre, muy seria. Y un poco yo lo asemejó a lo que era un poco Bruce Lee. Y con Dragon Ball hicieron lo mismo que hizo ese X antes. Escoger el concepto de rugby de serio, sangre, agresivo y tal. Y darle un toque humorístico. Como una especie de parodia de lo que era eso. Y es lo que era Dragon Ball. Artes marciales, pero con mucho humor. Con personajes mucho más originales. Mucho más desenfadados. Más aventuras. Y así pues... Y así pues... Y así pues... Mucho Toriyama es lo que era la narrativa de combates. Que no tenían mucha idea de cómo. Pues gracias al trabajo que hizo Toriyama. La investigación. De la organización. Y de formarse como historiador. La narrativa de combates. Igual para acelerar lo que es la Shorenia. Podríamos decir el impacto que tuvo Dragon Ball en la vida de los papones. En el número de revistas que se publicaron. En el número de revistas que tuvo que ser un minuto. Desde... En el número de revistas. ¿Cómo que... Tuvo eso. Efecto al cielo. Fue un efecto muy trivial en todo el mundo. A ver... Dragon Ball cuando el perdono fue un éxito. De hecho estuvo a punto de ser cancelada. La Sala de Pilar no... No tuvo la aceptación... Que los editores esperaban. Estaba con una hora media. Y parecía que iba a ser cancelada en cualquier momento. Y el editor Toriyama dijo. Vamos a darle un giro a esto. en Torres López hubo un ataque muy bien, que fue un torneo de carreras, pues vamos a aplicar aquí lo mismo, un torneo de artes marciales o un torneo de artes marciales. Y a partir de ahí, catapultó el éxito, ya se volvió el número uno de la francha y nunca abandonó los cinco primeros puestos de popularidad hasta que terminó la serie. Entonces, ese fue el punto en el que marcó un poco la afición a los lectores. El siglo de Fargo empezó a ser algo más de acción, de competición, y ha marcado. Realmente, a partir de ahí, muchas de las obras que han venido después, como Abuto o One Piece, deben directamente de activatoria entre la U-Bot. Y nos podemos transportar ya al año 90 una serie llamada Mola de Car, Llevar de Vete. Y esa serie, digamos que nos revoluciona todo, que era un fenómeno, Pablo, que se ha visto en Cataluña. Y se genera, pues, un muestandante que no existía, ¿no? La clima de la apotecopia. ¿Por qué pasó eso en Cataluña? Bueno, podemos abrir el debate de cuál fue la primera comunidad autónoma que decidió trabó Paul. Pero no lo hacemos, ahora mismo que sí, pero... Pero, bueno, imaginemos que llega a Cataluña, que es donde más fuerte, donde más fuerte, como dice Adrián, y que estás viendo algo que no has visto nunca en animación, tanto en técnica, en animación, como en narrativa, como en acción, como en episodios que te han dejado enganchados para ver el siguiente episodio, hoy que esto es de moda, que las series tengan una continuidad para hacer maratones. Pues todo esto nos llega cuando los que estamos en esta mesa somos muy pequeños, nos engancha de tal manera que nos hace algo, un clic en la cabeza, que nos obliga a buscar cosas de una serie que vienen de la otra punta del mundo que no existen. A través de cosas tan absurdas como amigos que tienen un padre caído a Japón y que le han pedido que le traigan un cómic, un jam, o más un jam, o un jam, un cómic de Time to Work, que es como editaban Dragon Ball en Japón. A partir de que llega ese tipo de material, que ya sabe la que parte de España, Martín, Barcelona, tal, se generan fotocopias, ¿no? Y se generan fotocopias de las fotocopias de las fotocopias, que se empiezan a distribuir entre los fans. Los propios fans hacen capturas de las fotografías de la pantalla de televisión. Este sería también fotocopias. ¿Tenimos toda la captura de televisión? Hacen dibujos sobre la pantalla, ponen papel cebolla sobre la pantalla de la tele, que no era plan de actualidad de época, no sé si lo sabéis, ¿vale? Y dibujan sobre la pantalla. Y todo ese material empieza, digamos, a circular. En Francia, nuestro país vecino, que ya nos llevaban bastante adelante sobre todo lo que son series de animación, porque en Francia se veían series como El puño de la estrella del norte, por ejemplo, que ha mencionado Denise, que es una serie muy buena, pero muy violenta. Hoy en día sería imposible que una serie así se publicase. En Francia, pues, nos llevaba mucho adelante con series de televisión, pero también nos llevaba mucho adelante con revistas infantiles que se publican y que tienen material publicado de Gola Drag y de muchas otras series. De esa manera, también esas revistas que llegan aquí a España, en las Dorotip, por ejemplo, que te trazan una por ahí, con posters y tal. Y también esto es aquí, lo que llega aquí, que todos hacen fotocopias. Fotocopias en blanco y negro a 25 pesetas. Fotocopias en blanco y negro a 500. Aún acuerdos. Acuerdos porque las vendías. Entonces, el tema es que... Claro, el tema es que de esto, de esto, y ahora podemos dar el paso, de esto se dan cuenta las mayores empresas editoriales de España, como es el caso de Planeta. Se dan cuenta de este tema. ¿Qué es lo que se dan cuenta de este tema? ¿Qué es lo que se dan cuenta de este tema? ¿Este sí? ¿Me oyes? Sí. ¿Qué bien? Pues sí, lo primero que nos llegaba a las editoriales, como que la gente se desplaneta, la gente se desplazó el tiempo. Las fotocopias, si aquí en los acusados, los acusados, los acusados, los acusados... Gracias. Gracias. Revisamente lo descubrimos por eso, porque nos empezaban a mandar fotocopias que ya sacaban de lo que hemos mostrado antes, de este libro, que fue el gran descubrimiento que nos mencionábamos antes, que con esto es nada más. Y además, el problema era poder llegar a los primeros, y para ello tuvimos que escribir rápidamente a Suecia, a ver cuál era que llegaba a la bombol de Suecia, y para ello ponernos en contacto con Chius Abrino, que va a el toque, y el toque a través de ese contacto. A ellos nos costó mucho entender que esto tuvimos que saber, y que lo hicimos en la literatura japonesa, porque no tenían una traducción conceptual, una traducción final. Entonces, esa contraducción ha dado a salir los primeros, los primeros, los primeros, los primeros, los primeros. Y además, por muchas dificultades, porque estos, los años que vengan, no teníamos todavía ordenadores en la literatura. No habían entrado los páginos y los bebés. Y todo se hacía todo partiendo de fotocopias, fotocopias de las mineras interiores, de todas las mineras interiores. Entonces, en cada ventana, las dábamos a colorear para hacer una montana. Y allí, que sean recuados, y no sean a sangre, como venían siempre los ratificados. Y apenas a sangre, que no tenemos todavía más que todos, porque sabemos que existe, que no han llegado a la literatura. Y allí, que no han llegado a la literatura japonesa, que no han llegado a la literatura japonesa, que no han llegado a la literatura japonesa. Si tengo alguna cosa en catalán, si no hay un colegio, si no hablar de la literatura japonesa. Y precisamente, por ejemplo, había el exitazo de Caballón, había el exitazo de revistas preferidos en Puerto Cataluña. La literatura japonesa fue, antes de la literatura japonesa, uno de los lugares que se generaban más revistas en temas de catalán. Estaban la esquina de Bato Parche, Luz del Penelta, una cantidad de revistas, también Baradín, del Pacífico, que tendrían un éxito aponioso. Y el hecho, cuando la existencia empezada a la literatura japonesa, incluso a estos que les dían, escribían la literatura, y es que no hubo una esencia catalana, es que no hubo una esencia catalana, es que hubo una estrella. Hubo un intento, por nuestra parte, de evitar las espadas salvajes, pero no llegó a ningún puerto. Porque la inmensa mayoría de los textos de la espada salvaje, y en muchos lugares, concedían el control industrial del área, el estafario de Barcelona. No siempre los hubiera hablado de Barcelona, pero todo el área de Barcelona, me ha estado hablando de la matriz de Pacífico de Barcelona. En 2014, cuando llegó la existencia de Catalan y un día, Fueron de Castellano, por el caso, con bola de drag, hubo una... un poco de hermanos de los otros, ¿no? Y la técnica y alfugo era un parque, eso tuvo distintas inversiones, sacando pruebas, populando, disfrutando los colectos, era una odisea. Y eso ha mejorado, a partir del año 95, cuando ha llegado a los dos marcas, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La marca Dragon Ball llega a SelectaVision en el año 2005. Llega con Dragon Ball Z. Además, porque teníamos muy claro que ya había una edición de un antiguo editor que se llamaba MangaThings en España, que había lanzado la colección de Dragon Ball en DVD y nosotros vimos ahí el hueco, ya que MangaThings estaba dejando de editar animación japonesa y vimos el hueco para adquirir la marca Dragon Ball completa. Ya teníamos un plan, ya teníamos un plan, ya teníamos un plan, ya teníamos un plan, pero queríamos empezar por lo inédito, entre comillas, que era Dragon Ball Z. A partir de ahí creamos las ediciones de DVD remasterizadas en una de las ediciones que no sé si a día de hoy tiene el récord de colección más larga en DVD, quitando documentales, por supuesto, que es 36 volúmenes durante más de, porque no eran mensuales, eran casi cada dos meses. Y fueron casi tres años de edición, son 36 volúmenes en tres años de edición, con unas ventas espectaculares. Después, luego esos volúmenes reconvertidos en packs, en siete packs, como las siete modas de Dragon, después reconvertidos esos siete packs en gajas especiales de venta de DVD, y así desde el 2005 hasta llegar, hoy en día, ¿no? Hace unos años, Denise, cuando empezaste con Dragon Ball en Blu-ray en el año 2019, 18, en el año 2018 se empezó la aventura de la remasterización en HD para lo que ha contado Denise, que es las televisiones que hoy en día que tienes en casa tienen mucha más definición, tienen un otro formato de pantalla, y tienes que adaptarte a la nueva tecnología, y tienes que utilizar la nueva tecnología que tienes, ¿no?, los soportes nuevos que hay tecnológicos para la tecnología que tienes en casa. En este caso el Blu-ray, que da muy buena resolución de imagen y sonido. Y en eso hemos estado trabajando desde el año 2018 con mucho éxito, porque además la llegada de Denise a Selecta Vision y al encargarse él de toda la marca Dragon Ball le da un nuevo aire, un aire que desde Selecta Vision años atrás ya se ha quedado un poco antiguo, y tenemos estos packs espectaculares que podéis ver aquí encima de la mesa, que es la visión que tiene el Product Manager de Selecta Vision y cómo tiene que llegar Dragon Ball al público. Y por el feedback al público creo que estamos en muy buen camino. Además me gustaría aportar una cosa, sobre las ediciones que han hecho de Blu-ray, han tenido un detalle muy bonito sobre la nostalgia, porque si os fijáis, el número de la serie blanca y la edición de Blu-ray se ha hecho para que para los más nostálgicos recuerde el formato, y con la serie roja ocurre exactamente igual. Es un homenaje que hemos querido dar a los orígenes de Dragon Ball. El Dragon Ball de la serie blanca es un ejemplo de gran compacta de la serie, cambió el otro en el modo de drag y dragón. Ojalá. Ya se nota que uno es panuado y el otro es el de la serie, que era algo muy utilizado en los años, según el cheque del pasado. Este es panuado y el otro es el de la serie, que también es apago, letra a letra, pero eran letras adhesivas que se utilizaban en publicidad y en el mundo editorial. Prácticamente en los años 70 y 80 todos los periodistas los titulares eran con el de la serie. y después de los 90 la informatización es otra de las cosas que fue un ejercicio durante muchos años. En el caso del anime estamos muy sujetos a lo que nos dice Toy Animation. Las ediciones se hacen codo con codo con Toy Animation, entonces ni de coña nos dejarían dibujar a mano el lobo. Tenemos que usar los lobos que ellos nos envían desde sus días de estilo, y ellos a revisarlo, a probarlo, en un proceso que a veces se vuelve casi infinito. Muy interesante. Creo que ya para cerrar la charla podemos hablar también de vuestro punto de vista de Dragon Ball Super. ¿Cómo veis desde el punto de vista de estar en selecta, de las ventas y del interés, y desde el punto de vista fandom y de la obra? ¿Qué opináis del presente de Dragon Ball Super y cómo veis el futuro de la franquicia? El presente que es Dragon Ball Super, la verdad es que lo vemos muy bien, porque el número de fans que está cogiendo la marca Dragon Ball desde que Toy Animation decidió volver a hacer una serie de televisión ha sido increíble. Estamos, digamos que la marca vive y perdura gracias a no solamente los fans de la época, que recuerdan Dragon Ball, los fans del cariño, sino con los nuevos fans que se han creado. Estamos hablando de que cada generación, desde que nosotros nos hicimos fans de Bola de Drac, porque lo vimos por primera vez por TV3, cada generación ha tenido un gran grupo y cada vez mayor, te diría yo, de fans de Bola de Drac, de Dragon Ball. En el caso de Dragon Ball Super, tuvimos que ver lo espectacular a nivel internacional que se hizo las emisiones de los últimos episodios, el interés que hubo por el torneo en el que Goku se volvía con su última transformación, ultra instinto, y que generó que incluso en Sudamérica se llenaran estadios completos o plazas completas como plazas para ver el último episodio emitido en directo. O sea, eso, si lo hubiéramos vivido nosotros en nuestra época, lo hubiéramos flipado, pero mucho. Pero hoy en día parece que estos fenómenos fans y estas grandes fiestas que les gusta hacer a los fans de Bola de Drac van mucho más allá de lo que nosotros nos hubiéramos imaginado por la época. Yo recuerdo cuando entraba en un salón del manga, bueno, el primer salón del manga que se hizo, en la estación de Francia, ¿no? Y me parecía aquello súper enorme, súper increíble, y que todo en Barcelona era fan, y hoy en día vas a la estación de Francia y dices, aquí no paríamos, visitamos cuatro, en realidad, ¿sabes? El primero fue en el Sant Andreu Teatro. Es verdad, ese fue el primero primero, que fue Planeta, Norma, que se unieron, para hacer una... El primero de abril de 95. Exacto, y ahí estuvimos también. Ahí estuvimos en ese primer salón también. Y después ya pasó, como os cuento, a la estación de Francia, y nos parecía que aquello era un fenómeno increíble que movía masas. No, no movía masas, mueve masas hoy en día. Por eso yo creo que la marca está más viva con nunca y que tiene más futuro que nunca. Y este año será en diciembre, ya no en la parte baja de Montjuic, sino en el recinto de Montjuic-Fira, en la parte alta, o sea, a la altura de la estación de Europa-Fira, de los ferrocarriles de la Generalitat, o sea, en la parte alta de Montjuic, y con cuatro grandes naves. Y no será en noviembre, no será Pertor Sanz, como era de estos años, y creo que será... En diciembre. En diciembre. En diciembre. En diciembre. En diciembre, exacto. En diciembre, exacto. En diciembre. Aunque con Buu, es verdad, la sala de Buu, se vuelve a rebajar un poco el tono. Pero creo que con Dragon Ball Super, también empieza con el tono muy rebajado, mucho más infantil, y va subiendo poco a poco de nivel hasta el torneo final, el torneo baláctico, con la transformación de la instinto y la pandemia al final contra Jiren, que es espectacular. La verdad, empezó un poco, con muchas expectativas Dragon Ball Super, que al principio me dejó frío, porque me llevaba mucho más, pero la verdad es que acabó apoteósico, siendo uno de los mejores combates de la historia de Dragon Ball. Entonces, para mí ha estado a la altura, ¿no? Me he puesto a arrancar o entre medio un poco ahí y tal, pero bueno, creo que es una serie que está a la altura, y que gracias a ella se ha conseguido a llegar a nuevas generaciones, y que una de las particularidades que tiene Dragon Ball es que está transversal, porque hay tantas generaciones, porque se ha emitido y siempre conecta con el público joven, juvenil, infantil, adulto, y creo que con Dragon Ball Super lo han conseguido otra vez. Y a nivel editorial, pues estamos trabajando en la que se da la mejor edición de la historia de un Blu-ray en español, con Dragon Ball Super, para este año. ¿Y qué es lo que se ha hecho en el Blu-ray en español? Es que es una privacidad de la historia de Dragon Ball Super, donde se viene una edición de la política música de Dragon Ball Super. Exclusiva en la sala de la noche. Pedro, ¿qué opinas tú? Yo lo mismo que han comentado mis compañeros, la franquicia sigue más duva que nunca, ha enganchado a la cantidad de generaciones, ya podríamos decir que son tres generaciones, abuelos, hijos, nietos, se mantienen igual de fresca y joven. Los fans de toda la vida se quieren recurrir a los clásicos, siempre van a tener las series clásicas para rellenarlas. Luego también lo aceptamos, lo que vamos como todos, pero obviamente se mantiene en un listón muy alto. Y quien siga el manga que continúa más allá de lo que es la serie de animación, estas sagas provenien también. Y si son bien adaptadas en televisión, no puede afectar ni fuerte. Las nuevas tramas, la verdad es que están bien elaboradas. Ya Naturiya se ha tomado un descanso, pero esperemos que vuelva con novedades y que la cosa prometa. Sí, en la sala de Molo y Granola, realmente hay cosas que hay ganas de verlas en animación. Yo creo que sí se adapta bien. Yo creo que los que somos abuelos, hemos visto ya varias generaciones, porque vemos que nuestros miedos siguen siendo otakus, y hemos visto ya tres generaciones de otakus. O sea, llevamos en el nuevo planeta 30 años edificando Dragon Ball no la verdad. Y ha habido, creo que no sé si es la un décima edición. Y cada edición, esto es comprobable, va mejorando. Porque hay pruebas técnicas que permiten reproducir con mayor facilidad los originales. De hecho, es bonito y se puede destacar que las nuevas ediciones de Dragon Ball Super de España, por parte de Tantanagostini, eso no lo han conseguido con ninguna otra franquicia. Han conseguido que se saque una edición que sea Planeta Comi. Perdón, ahora se llama Planeta Comi. Planeta Comi. Las nuevas ediciones continúan, aparte de sacarlos, como los tankos japoneses, los tomos de Japón, también están sacando la edición fiel a la silla roja e incluso la numeración continua. Eso es un hecho que solo ocurre con Dragon Ball. Esta es la fuerza de Dragon Ball, solo ocurre aquí. De hecho, hay portadas que solo existen aquí, ¿no? Al tener más números hay portadas que realmente tiene protagonismo estas ediciones fuera porque hay portadas inéditas en otros países. Correcto, ahí podemos decir que tenemos una exclusividad que no la tiene todo el mundo. Que no estamos tan atrás como la gente comenta. De hecho, Dragon Ball fue publicado en España como el primer país occidental. Ni en Francia ni en Italia lo publicaron. Fuimos nosotros los primeros en publicarlo. Y yo creo que para acabar, antes de hacer el sorteo, creo que me gustaría que cada uno de vosotros dijera que ha significado Dragon Ball para sí mismo a nivel personal. ¿Qué quieres dejar? Bueno, a nivel personal, grupo de amigos, mujer, trabajo, casa... O sea, es como si Dragon Ball me lo hubiera dado todo en la vida. Pero literal, o sea, es muy, es muy heavy. Es muy heavy. No sé qué hubiera pasado si Torquillama no hubiera existido. Hubiera hecho Dragon Ball la vida. Llevaría una vida muy, muy, muy diferente. Pero te lo digo en serio. O sea, no es una fricada. Es que mi vida ha girado en torno a Dragon Ball desde que tengo 16 años, 15, 16. Que se me fue la cabeza con las fotocopias. Que decidí que había que irse a Japón con 22 años. Cuando... Eso es en el año 96, que nadie iba a Japón. En el año 96. Un pionero. Claro. Y a partir de ahí, intentar vivir de esto, ¿no? Vivir de... No de Dragon Ball, sino vivir de mi afición a la animación japonesa. Y al final se ha conseguido. Pero Dragon Ball fue lo que hizo estallar esa semilla, ¿no? Que hizo estallar en mí no solamente la afición fan por los productos de animación. Sino el querer, ¿no? El querer estar dentro de la industria que mueve todo esto, ¿no? Con nuestra pequeña aportación para en toda arena. Que ha sido poder, por ejemplo, llevar las ediciones en DVD y Blu-ray. Distribución en cine de las películas de Dragon Ball. Es muy contento. Muy orgulloso de hacer mi trabajo. Pues, en mi caso, también es algo parecido. Para mí Dragon Ball fue un poco el inicio de todo. Es verdad que quizá antes de Dragon Ball me aficioné a los manguas que antes ha comentado Pera, de Tigre Wong y demás. Que eran comer chinos. Que también eran áreas marciales. Pero nada comparables. Luego, cuando vi por primera vez Dragon Ball en televisión. Que obviamente te cambia la vida. Y fue un pistoletazo de salida mi interés por Japón, por el manga, por el anime. Y todas las series que he descubierto después. Y todo lo que he dedicado. Pues, mi vida desde que tengo gusto de razón. Es a investigar y aprender más sobre manga y anime. Y a informar. En Visual Tokio lo creamos hace 22 años. Entonces, cada día estamos publicando noticias de actualidad sobre la industria del manga y anime. Y antes de Visual Tokio estaba en otros proyectos. En revistas. En programas locales. Con radio también estuve. Entonces, desde que tengo uso de ratón, siempre mi interés por el manga y el anime ha estado presente. Y todo empezó por Dragon Ball, que es mi serie favorita de toda la vida. Entonces, actualmente también tengo la suerte y privilegio de ganarme la vida trabajando en la industria del anime. Y encima soy el Product Manager de Dragon Ball. Dragon Ball, gente de Dragon Ball Super en España. Pues, es un sueño hecho realidad, ¿no? Entonces, vivo muy feliz. Y para mí Dragon Ball siempre será la serie más importante de mi vida. Muchas gracias a todos. Pedro. A mí en Dragon Ball me cambió la vida. De buenas a primeras. Yo tenía 8 años cuando empecé a la serie de televisión. Y era niño normal. Juego en el parque como todo el mundo. Los videojuegos, la de Nintendo. Pero ya digo Dragon Ball, los cautivo en televisión. Era llegar al colegio, comentarlo cada día. El episodio con mucho entusiasmo. Me comenzó a ser una filosofía de la vida para mí. Con mi modelo a seguir. Su carisma, su inocencia, todo me cautivaba. Y se convirtió en la serie como he comentado. Después me ha ayudado mucho en la vida, a superar los problemas. Sin darme cuenta de que me había entendido en el mundo de Dragon Ball. Es que hasta la gran revolución para él siempre siendo fiel. Incluso con él. Le doy a la vez que te preparé a los atuantes cuando tuviera la edad. Para tener y a tener los atuantes siempre con él. Y bueno, con el paso de los años me ha hecho poder conocer a la gente millonera de Tundillo. Había dado a portadores de la Método de Arena. Actualmente trabajo por una empresa que se entra a la distribución, a la venta de colegio mismo. De figuras. De hecho, estas figuras tan patrocinadas por vuelo a partir. Y bueno, es mi forma de vida. Mi Goku. Mi modelo a seguir. Una de ellas, por ejemplo, es que van a empezar a levantar ahora. Ellos en los noventa editaban una receta que se llamaba acá. Y a su vez, también los libros que se llamaban los dos y definitivos. Las primeras películas de la Grupo de España. Ellos eran un grupo de amigos que estaban en Boclaset. Y tenían el piso estudio allí. Pues cuando ellos me dijeron que se llamaban el piso, el último de los míos, que se iba del piso. Y le dije, aquí se ha culminado, se ha hecho mucho por Dragon Ball. Ha sido un punto relativo de Dragon Ball en Barcelona. Digo, esto no se puede quedar así. Hablé con la inquilina para que vayan a tirar el piso a mí. Para yo poder seguir aquella esencia y mantener viva la llama de Dragon Ball en ese piso. Sería una de las anotas que puedo comentar. Entre muchas otras. Pero bueno, Dragon Ball ha sido una forma de vida. Y lo sigue enseñando. Una revisión. Gracias. Muchas gracias. Una revisión que fue una gran ventaja, una gran suerte. Que nos garantizó tener seguro nuestro puesto de trabajo hasta el día de la jubilación. Porque había muchos productos que eran delimitarios durante el entonces. Pero resulta que con el botón Pol, el pintazo que tuvo, vivimos garantizados en nuestro puesto de trabajo. Y lo dejó adicional, hasta que le voló a la hora, hasta que la hay presente como un poquito. Hasta que les viva. Aquí ya había problema. Y lo fue además una gran ventaja, por lo que yo sé. Pero en el principio era un producto más, pero con unas ventas muy superiores, seguimos con una victoria. que resulta que la dimensión de Cacobres en aquel momento ya se creó que llegaba a los grabas de la comunidad. Y al principio, bueno, bueno, estamos llamando a los que siguen, ahora hay por el que es Cacobres, y con esa foto, Cacobres, porque es un hombre que tuvo el editorial, luego fue con Fisforo, y ahora han vuelto a Cacobres, que es el hombre que no tiene nada. Pero, pues, se va a dejar de hacer un solución y tanto. Bueno, hemos cumplido 40 años y ha salido el libro, que se llama 40 años de Cacobres y Cacobres, y también se va a ser, aquí contamos toda la película. Y también reconoció el libro de Antonio Martín, que es una película de 1950, toda la historia de Cacobres, y la toda la escena de Dragon Ball, y el partido de Cacobres y el partido de Cacobres y el partido de Cacobres. Y fue una suerte para todos, Dragon Ball nos cambió la vida, y el partido de Cacobres y el partido de Cacobres y el partido de Cacobres. Y ahora mismo, por doblar en catalán, también son solo películas, por tal que esta serie de vola de drag super, y también en doblaje en catalán, para tener en cuenta todo lo que hemos hablado en esta charla de la importancia de la bola de drag en catalonia. Gracias. Yo creo que esta es una subvención reciente, que es una subvención de la bola de drag super en catalán, que es un deute pendiente, que es un deute pendiente, y yo creo que tarde o d'hora ha de llegar sí o sí, si no es por parte de la selecta edición, o por parte de la TV3, o por parte de quien sea, pero es imprescindible que la bola de drag super, bueno, no es que no tiene sentido, que no se estigui ambat de la bola de drag super en catalán, y creo que es un deute pendiente que se va a arreglar así. Funciona? Que esta pega el viver aquí, que me voy a decir que está, ¿no? ¿Cómo vivíe el tema de la violencia, la neta, cuando las asociaciones de madre intentaron acusar a la bola de drag de ser violenta y incentivar a los niños a pegarse? O el BGS Sarsaneras ya dijo que TV3 se había inundado de cartas... Bueno, eso fueron algunos políticos, sobretot políticos catalanes, que en aquel entonces tenían mucho peso entre ellos, creo que se podían citar, no se asustaron a mi, no podían que ella, que decía eso es una mujería, eso... Sí, 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 claro, pero presento convergencia, y bueno, lo que hauríeu de hacer es tornar y tal para tu red, porque esto es perviente de los niños, aquel folletón todo... Es la meta de la red, es la publicación... No fueron cuatro gatos, y la cosa no prosperó. Los lectores hacía el caso, sobre las cosas... El punto del cómic, y sus destinados y lectores, ha pasado siempre bastante, de lo que dicen los políticos... Es otro punto, ¿no? Es otra... Es otra historia, de lo que es bueno, lo que pueda decir, no sé, aseguro que también está en contrabola de drag, pues lo que sea, de gozo, de retas de 20%. Algunos partidos tienen ellos la exclusiva de la violencia, de la resistencia de los demás. Entonces, la violencia y la agresividad forman parte del componente del ser humano. En varias pesas redondas, ya cuando editaban los superiores, salían defensores de la moda, diciendo que los superiores eran agresivos. Yo les decía, no, si la agresividad está en el ser humano, ¿no? Cuando un ser humano... Se le rompen las cuerdas, ¿no? Como es aquí en la que se ha... Viene un estallido... Cualquier ser humano puede ser agresivo. Porque representarlo en la ficción, es algo... No es un concepto de la gente. O sea, que haya combates. Por ejemplo, el karate. Los grandes defensores de gola de edad han sido los maestros de karate y los maestros de artes parciales, que dicen que el arte parcial es fraternidad y busca siempre un combate noble. Es un deporte y es una ciencia y es un arte. Es agresivo, quien es activo y agresivo, será agresivo haciendo artes parciales y sin hacer interés parciales y no se contribuirá a los artes parciales como una forma más de la gente. Es de práctica de la gente. Muchas gracias. Bueno, pues hay alguna pregunta más. Procedemos al sorteo. ¿Vale? Yo creo que podemos ir haciendo... Puedes hacer uno cada uno, y presentar un poquito por el... ¿Hay alguien que no tenga números para el sorteo? ¿No? ¿Todo el mundo aquí? 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 Estaba aquí desde el principio. Sí. ¿Ves? 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 Sí, sí. Aprovechad, hombre. Muy gratis el sorteo. Ya está. A ver, el... ¿Algo el maestro de la ceremonia? ¿Se acabó? Sí, sí, sí. Vamos a ver. Ahí está. Bueno, gracias a la invitación de Adrián del Museo del Comic de San Cugas para que hablemos hoy de lo que nos gusta mucho y no sabremos nada de bola de drag. Y entonces tenemos unos premios que hemos traído, que lo ha traído tanto como... Global Freaks. Global Freaks es una distribuidora de figuras y está especializada en su gran parte en figuras de Dragon Ball. Tiene además una tienda física en Barcelona, muy cerca de Paseo San Juan, que podéis visitar porque es maravillosa y ha sido tan amable de ceder al Museo del Comic de San Juan tres figuras. Y Selecta Visión, que como ya hemos comentado, somos los editores de la edición de bola de drag, tanto en DVD como en Blu-ray, pues tenemos aquí también tres packs de regalo. Tenemos la colección completa, esto es un solo pack, la colección completa de bola de drag, que también está en catalán, además. El primer volumen de bola de drag en Blu-ray y el primer volumen de bola de drag en Blu-ray. Entonces tenemos seis premios, como tenemos seis premios y los números ya están repartidos, hemos puesto aquí los parejos de los números para que una mano inocente, que no seré yo, que yo nos he revelado, alguien de vosotros vaya sacando un número. Entonces, por ejemplo, empezamos uno de Global Freaks y uno de Selecta Visión, si queréis, y vamos repartiendo. Si queréis, empezamos por Global Freaks. Vamos a ver, tenemos a Goyeta en su transformación, Saiyan God Super Saiyan, y a Goyeta en su primera fusión. ¿Qué preferís? Eh... Pues venga, el Saiyan God Super Saiyan, Pedro, tú como representante de Global Freaks. Ah, claro, que hemos dicho... ¡Inocente! Venga, va. ¿Quién quiere sacar un número? ¿Tú? Vale, tiro. A ver, uno cada uno. Saca un número. De uno en uno. Uno a uno solo. Espera. 24. Número 24. ¿Quién tiene el número 24? Igual se ha ido. ¡Ah! ¿Tú? Pues... Global Freaks te entrega la figura Master Star Team de Goyeta Super Saiyan God Super Saiyan. Muy bien. Ahora, otro número para, por ejemplo, la serie... el primer volumen de Bola Drag Z. Bola Drag Z. ¿Qué es el 33? 33. Pues ven, que se le dé la visión que hace entrega. La mano de los textos. Para poner los numeritos. Claro, que no te querían aplaudir porque... porque no nos había tocado a ellos. Pues ahora podemos ser el padre de Son Goku. Bardo. 27. Espera, espera, espera. ¿Quién es el 27? Por favor, ven. Que Global Freaks te entrega al papá de Son Goku. Por favor, los que han ganado premio, no os vayáis que, si queréis, haremos una foto, si queréis, y la acordaremos en redes sociales. Si queréis. Tenemos que tener permiso todos. jajaja. El siguiente sería el primer volumen de Bola Drag en Blu-ray. Que es el 26. Míralo, aquí lo queremos. Un aplauso. selected visión de entrega. Mira. ¿Puedes copiar el siguiente número? y que él coja el siguiente número que es la Master Star Piece de Goyeta 23 aquí tenemos al 23 un aplauso por favor y luego al Prince que entrega el Super Master Star Piece fantástico y tenemos el último la colección la colección completa en catalán de Boa Unac en DVD 31 31 muy bien me alegro porque la pobre ha estado de pie toda la charla toma, toma, aquí tienes bueno, pues muchas gracias a todos si queréis más Dragon Ball recordamos que en el curso del COVID tenemos la exposición temporal del arte de Dragon Ball y otra vez gracias a todos los que han venido a la mesa de venta muchas gracias Pera, Pedro, Yeris y mi Manu muchas gracias y gracias a todo el público y gracias a todos los que hayáis ganado un premio quien quiera participar en la foto quien no quiera no sería fantástico